Vamos con lo que son la protección hacia el ciclista, qué cascos, qué luces llevar, qué intensidad de luces, todo ese tipo de cosas para que tú estés seguro y también te hagas notar, para que, por ejemplo, el automovilista te vea y no vaya a suceder algún accidente. Está enfocado para cualquier persona. Así, en pocas palabras. Cualquier momento es bueno, ¿verdad? Para salir, disfrutar de la ciudad y de la familia. Y bueno, como comentábamos al inicio, estos tours guiados manejas ahorita, Gerardo, dos rutas. Una de ellas es la del Centro Histórico. Platícanos sobre este recorrido. Así es, lo que es la ruta del Centro Histórico va enfocada a lo que es Hermosillo. Platicamos acerca de cómo se funda Hermosillo, en qué año se funda. Vemos los lugares más importantes, como lo es Catedral, la Plaza Bicentenario, la Plaza Zaragoza, los palacios municipal e estatal. También recorremos lo que es el Boulevard Hidalgo, llegamos a la Plaza Sonora, vemos lo que es la Barra Hidalgo. Conocemos la Capilla del Carmen, la antigua cárcel, penitenciaría, donde se encuentra el Museo Regional de Sonora. Les platicamos acerca de la historia, qué sucedió, quiénes estuvieron presentes. Vamos recurriendo también lo que es el centro, lo que más bien conocemos como el centro, que es el mercado municipal, su historia, cuándo se construye, quién lo manda a construir, qué personajes, qué hicieron, qué no hicieron ahí dentro de ese lugar. Igual damos también a conocer la conexión de túneles que se encuentran debajo del centro de Hermosillo, para que la gente de aquí de la ciudad conozca su ciudad. Y cuando traen personas de fuera que vienen a visitar, turistas, grupos de estudiantes, también conozcan a la ciudad, porque mucha gente piensa que Hermosillo no tiene historia, pero aunque más bien nosotros la desconocemos. Hermosillo tiene historia porque es una ciudad con más de 300 años de antigüedad. Así es, y qué importante eso, pues que además de todo eso que ya hemos comentado, que se fomenta al realizar estos recorridos, pues también eso, que muchas veces inclusive viviendo aquí, no conocemos muchos detalles en cuanto a ese recorrido del ya tan famoso centro histórico. Entonces, qué bonito también que inclusive los niños que van disfrutando de ese recorrido también vayan aprendiendo, sepan. Y como tú dices, después lo vayan platicando a otras personas y más gente se interese y quiera tomar también estos recorridos, ¿verdad? Sí, más que nada es ir haciendo una bolita de nieve. Desde los más chiquitos hay que inculcarles los valores, la historia de la ciudad, de dónde provienes y más que nada que se sienten orgullosos de sus raíces. Claro que sí, Gerardo. Y bueno, otra de las rutas que también manejas es la de Villa de Seris. También platícanos por favor de dónde salen, qué lugares visitan en este recorrido. Igual, pues ambos recorridos se inician desde Plaza Zaragoza. En lo que es Villa de Seris, pues nos vamos directamente por la calle Galeana hasta llegar a Villa de Seris y les vamos platicando acerca de la fundación de Villa de Seris, ¿no? Que anteriormente también fue un municipio del estado de Sonora. Entonces, les contamos quiénes fundan Villa de Seris, cómo se funda, quiénes vivían ahí. Pues algo también muy particular de esta colonia hoy en día, pues son la elaboración de coyotas, de todos esos productos regionales. Entonces, los llevamos a visitar lo que son alguna fábrica de coyotas para que vean la elaboración de estos productos, ¿no? Y puedan ellos preguntar y resolverles sus dudas. Además de, por supuesto, probar estos ricos productos, ¿verdad? Así es también, claro. Cada visita que llegamos ahí, nos hacen el favor de regalarnos un poquito de coyotas, así partidas para repartirlas entre los asistentes al tour, ¿no? Claro que sí. Y bueno, Gerardo, platícanos estos dos tours que nos mencionas. ¿Por qué estos en específico? ¿Por qué realizar o por qué iniciar con estos dos recorridos? Más que nada, pues para que la gente conozca la ciudad. Claro. Yo creo que tenemos que inculcarle lo básico, que conozcan los puntos más antiguos de la ciudad, cómo alguna vez estuvo distribuida, y después poco a poco lo vamos a ir agrandando, ¿no? Vamos a ir expandiéndonos con otros recorridos, pero yo creo que en un principio se debe conocer lo básico y lo más antiguo de la ciudad, ¿no? Aparte porque pues es el corazón, lo que es catedral, es donde es el punto de reunión por excelencia, cualquier cosa que la gente de aquí, Hermosillo, siempre va a catedral porque ahí de seguro lo va a encontrar, ¿no? Así es. Bueno, Gerardo, pues todavía tenemos más información, vamos a ir a un corte y ahorita continuaremos hablando, así es que amigos, ustedes por favor no se vayan, todavía tenemos más para informarles sobre estos recorridos y estos tours, pues que ya se están haciendo cada vez más famosos aquí en nuestra ciudad, así es que volvemos en un momento.